Nuestro invitado de hoy nació en San Miguel de las Cruces, Durango. Hijo de un proyeccionista de cine itinerante, pasa su niñez en compañía de su padre, ofreciendo funciones en los aserraderos de la sierra de Durango. Posteriormente, en 1975, viajó a la Ciudad de México donde estudió dirección en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Se ha desempeñado como director, guionista y productor de cine y televisión. Su trabajo como director abarca películas como Vidas Errantes, Obdulia, Pueblo de Madera, Elisa antes del fin del mundo, El último profeta, El gavilán de la sierra y Érase una vez en Durango, solo por mencionar algunas. Su destacada trayectoria ha sido reconocida con el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Lille, Francia, el Premio Fipresci del Festival de Cine de San Sebastián, el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Huelva, el Premio Coral del Festival de Cine de La Habana, tres arieles de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y nueve nominaciones a este galardón, entre otros reconocimientos. En TAP, especial de directores, tenemos el privilegio de presentarles a Juan Antonio de la Riva. Juan Antonio de la Riva, un placer que estés con nosotros aquí en el taller de actores profesionales. Después de algunos años de conocernos, finalmente estás aquí y es un placer para mí realizar esta entrevista. Naciste en San Miguel de Cruces, Durango. Así es. Tu papá, proyeccionista de cine. Sí. Vaya es la infancia casi del protagonista de Chino Maparadizo, ¿no? Sí, 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 por supuesto, con la ventaja además que mi padre fue proyeccionista y luego dueño del cine. Entonces aquel cine, el Cine Alameda en San Miguel de Cruces era el negocio de la familia. Todos participábamos de la organización, el trabajo y desde luego a mí me tocó disfrutarlo como espectador durante toda mi infancia. Es verdad que casi naciste dentro del cine. Nacía dentro del cine. No me digas eso. Porque cuando llegan mis padres a este pueblo, a San Miguel de Cruces, mi padre no tiene casa. Lo contratan como proyeccionista del cine que ya existía y le permiten vivir a él y a mi mamá, a mis hermanos, atrás de la pantalla donde había unos pequeños camerinos porque la idea es que fuera cine, teatro. Era muy ambicioso el proyecto del constructor original. Entonces les permitieron vivir ahí atrás de la pantalla y ahí nací justamente atrás de la pantalla, no a la hora de la función, sino a la hora en que mi padre estaba anunciando al exterior por medio de altavoces la función de ese día. Lo curioso es que nadie registró qué películas exhibían. Pero entonces mi madre conmigo en brazos veía las películas desde atrás de la pantalla. Se acababa la función y ahí era la casa. Entonces al poco tiempo ya se construyeron una casa muy cerca del local, pero era nuestro segundo hogar. Ahí vivíamos prácticamente porque había que organizar las funciones, barrer, preparar todo para exhibir las películas. No tengo conciencia de cuál pudo haber sido la primer película que vi porque era tan pequeño. Fui creciendo en todo ese proceso que me era absolutamente familiar estar, sobre todo en la sala de proyección. Me gustaba mucho. Me gustaba mucho estar ahí muy pequeño y en lugar de ver hacia la pantalla, veía los proyectores de manera directa y entendí de manera muy elemental el proceso por el cual las figuras cobraban movimiento en la pantalla. Tu papá de hecho realizaba varias proyecciones de cine ambulante. Sí, así fue. O sea, recorrían varios pueblos, podría decir. Sí. ¿Tienes algún recuerdo de esa experiencia? Bueno, unos años después de que mi padre es el dueño del cine, lo compra, lo adquiere y lamentablemente el cine era de madera. Hay un accidente y se incendia totalmente. Entonces, en lugar de desistir y regresarse a la ciudad de Durango como hubiera sido lo normal, a trabajar, a buscar expectativas de trabajo, decidió volver a empezar como exhibidor de cine ambulante. Ya lo había hecho antes. Lo había hecho en otras regiones del Estado. Y luego volvió a conseguir un proyector RCA Víctor, su camionetita, y empezamos a dar funciones en los pueblos cercanos y en el mismo lugar en la escuela, en las funciones nocturnas. Y íbamos a salones que estaban en pueblos cercanos como el Pueblo de Vencedores, el Pueblo de La Canal, Río de Miravalles, a pasar películas. Y yo iba con ellos. Ahí sí ya con plena conciencia de lo que estaba ocurriendo. Primero que la tragedia familiar de la pérdida del cine fue tremenda. Y luego el reponernos. Mi padre era muy optimista y no recuerdo haber escuchado nunca una queja o una expresión de amargura. Simple y sencillamente volvió a trabajar. Y pues sí, nos tocaba llevar las películas. Hubo alguna ocasión en que la camioneta no funcionaba. Nos fuimos como en expedición. Todo un grupo de personas cargando proyectores, películas, carteles. El equipo completo. Pero así como en expedición cargando cosas para exhibir la película en un pueblo cercano y subsistir precariamente de todo eso. No era un negocio tampoco tremendo, pero subsistíamos, vivíamos. Ese era nuestro modo de vida. Pero su base estaba en San Miguel de Cruz. Estaba en San Miguel de Cruz. Ahí vivimos, pero nos tocó recorrer. Tengo recuerdos, por ejemplo, de haber visto gente que nunca había visto cine. Que llegaban fascinados. Y esa sorpresa de ver que en la pantalla empiezan a surgir imágenes en movimiento y que cantan. Entonces, la emoción de los espectadores ante este suceso, era todo un suceso. Llegar con una película, la curiosidad, el júbilo, la emoción, la algarabía por ver cine, era fenomenal. Eran pueblos muy aislados. ¿Cuál era la reacción del público cuando los veía llegar? De júbilo. De júbilo. Era cuando llegaba la camioneta, por ejemplo, se prendía la planta eléctrica que llevaba en la redila. Ponían el tocadiscos. Ponían un disco que tenía que irse con mucho cuidado por el movimiento. Y luego empezaba a anunciar por el micrófono, desde que entraba el pueblo. Y entonces la gente se empezaba a escuchar el rumor. La gente acudía. Los niños perseguían la camioneta. Y nos acompañaban hasta el local. No al cine. Al salón o a la escuela donde se iba a dar la función. Y había, te digo, como esa emoción. Porque iba a haber cine ese día. El cine era una ventana al mundo. Eran pueblos tan aislados, tan solitarios, que la radio y el cine eran nuestro único acceso al mundo exterior. Que nos lo imaginábamos a partir de estas dos cosas. Juan Antonio, tienes que emigrar a Capital de Durango a estudiar secundaria y preparatoria. Tengo muy claro el día en que me fui a Durango. Que es un cambio de tu infancia a tu preadolescencia. Y tengo muy marcado el día en que eso ocurrió. No sé, sí creo, sí, sí recuerdo muchos sucesos de mi infancia. Haberlos visto con especial atención y sentir algo. Pero cuando me voy a Durango, para mí fue el paraíso porque había seis salas cinematográficas. Aparte que iba a ir a estudiar, iba a haber más cine que nunca. Entonces dividí mi etapa de la secundaria entre la escuela y todos los cines de la ciudad. Un tío, tío Manuel, Manuel Gutiérrez, era un gran cinefil, ya vivía aquí en la Ciudad de México. Y entonces tenía libros de cine, revistas de cine. Era este espectador que compraba y guardaba de todo tipo de información alrededor del cine. Y ahí con él, en la ciudad de Durango, primero leí los primeros libros de historia de cine. Empecé a familiarizarme con hombres y muy importante saber que el cine era algo más que el mero entretenimiento. Y gracias a ese tío, también me sugirió que empezara a leer los suplementos de la Ciudad de México. El Esto, el Excelsior, la revista Sucesos, donde escribían Emilio García Riera, Tomás Pérez Turrén, Francisco Sánchez y en el Heraldo José de la Colina. Y entonces él me decía, léelos, compra el periódico, los primeros él me los regaló. Después yo los leía y fui formándome como cinéfilo. Ya no solamente como un niño solitario que se refugía en el cine, porque también fue muy duro. La separación de la familia para irme a vivir a los 12 años a la ciudad de Durango. Mi refugio era el cine, entonces, pero también ese acceso a saber que el cine es algo más, ¿no? No estaba consciente del todo. Ya conocía, por supuesto, el término de séptimo arte, pero no me quedaba claro cuando veía una película, te digo, de Jaime Salvador, pero sí cuando veía una película como Al Este del Paraíso, de Elia Kazán, que me impactó muchísimo. Que también es una de mis películas fundamentales en la época formativa, claro. La vi a los 14 años, no había visto nunca una película así. Y luego empecé a entender todo eso. Vamos, llegué, igual que mi tío, llevaba una agenda, igual que mi tío y mi hermano, donde anotaba todas las películas que veía y ponía algún tipo pequeño de comentario, o un asterisco o un tache, como para ir definiendo todo eso. Diferenciarlas. Recuerdo haber visto cine japonés, argentino, brasileño, sueco, italiano, griego. Era realmente estupenda la cartelera. Era inevitable el que llegaras a la Ciudad de México en 1975 para estudiar en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Es la primera generación, Juan Antonio. Tengo que irme un poco atrás, porque la decisión de llegar a estudiar cine la tomo en Durango. Cuando no pude aprobar la clase de química en secundaria, repito, todo un año con solo una materia, mi padre preocupado... ¿No podías pasar química? No podía. El maestro Remo Hernández me lo impedía. Los durangueños que vean esto se acordaran... ¿Tenía un conflicto personal con el maestro o era la materia, compañero? Era el maestro. No me digas. El maestro era tan duro y yo tan débil, porque a los demás compañeros les daba igual. Tuvieron la desfachatez de decirle, maestro, páseme, va a hacer cualquier examen, y yo estaba como impedido. En fin. Pero ese año que pierdo, porque solamente llevo una materia, mi papá me dice, oye, pues tienes que hacer algo, ¿cómo vas a estar de vago todo el día completo? Y él tenía... Llevaba el periódico del Sol de Durango. Iba frecuentemente, lo llevaba, llevaba paquetes al pueblo, era como el agente vendedor del periódico allá. Y una vez lo acompaño, entrellegamos al departamento de publicidad, y me interesa ver al dibujante que está haciendo los anuncios. Y me pregunta, ¿te gusta dibujar? Le digo, sí, me gusta mucho. ¿No quieres venir aquí de vez en cuando a ayudarme? Para que veas. Y me empiezo a integrar con él como dibujante de anuncios publicitarios. Tenía yo la facilidad de hacerlo. Y ese año, con eso, empiezo a ganar dinero. Después, en poco tiempo, me quedo como titular del área de dibujo del Sol de Durango. Y con ese dinero, compro mi primera cámara de cine de Super 8. No sé qué cosa me movió al interior. Que dije, una cámara, y el contacto con la primera cámara de cine fue el momento en que dije, creo que esto puede ser parte de mi vida. Experimentaste mucho con esa cámara Super 8. Experimentamos mucho, pero sobre todo, te buscábamos contar historias que tuvieran que contar la realidad. Desde nuestro punto de vista adolescente, la realidad que se vivía en Durango. ¿Tienes idea cuántos cortometrajes? Pues mira, yo dirigí como seis cortometrajes y como la cámara era mía, fui el fotógrafo como de otros 20. Porque claro, yo decía, te la presto, pero yo la utilizo. Y entonces, ya había un compañero, Alberto Tejada, que era muy buen director. Él se había formado visitando las películas que filmaban en Durango. Lo había aprendido todo muy bien. Tenía mucho talento y a mí no me salían del todo bien los cortos. No me quedaban mal. La respuesta de los espectadores era favorable, pero yo sentía que me faltaba afinar algo. Y fue cuando decidí venirme a la Ciudad de México a estudiar cine. En 75, a la primera generación del CCC. Muy bien, amigos, estamos en el taller de actores profesionales después de esta breve pausa. Vamos a continuar platicando con Juan Antonio de la Riva. Amigos, estamos de regreso en el taller de actores profesionales. Nuestro invitado de hoy es Juan Antonio de la Riva. Juan Antonio, en 1977 filmaste un cortometraje titulado Polvo Vencedor del Sol. Sí. Es tu tesis del CCC. Sí. Y es un corto que gana un premio en el Festival de Lille en Francia. Sí. ¿Cómo surge la idea de hacer este trabajo? Está basado en una anécdota de un grupo de amigos míos, de gente que yo conocí, que trabajaban en el aserradero del lugar y roban la tienda, una tienda, una de las tiendas, y se vuelve un pequeño suceso en el pueblo. No era muy común. Los atrapan, los encarcelan y se los llevan a la cárcel del municipio que estaba a varios kilómetros de ahí, se los llevan en avioneta. Y a mí me resultó como interesante porque el cine que yo había visto en Durango, el cine que había visto en México, me reforzaba la idea de que lo que yo quería filmar, esa idea de regresar a Durango, de creer que en Durango no solamente podía ser paisaje del cine del oeste, Cines o podían contar otro tipo de historias. Exactamente. Y eso yo ya lo había visto, perdón, Oscar, en este pueblo no hay ladrones, en las películas de Curosago, en las películas de John Ford, todo eso me iba fortaleciendo, pero no lo sabía cabalmente. ¿Sabes qué me llama la atención? Que pudiendo haber elegido una anécdota para contar, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenías claro que tenías que regresar a casa para contar una historia de allá. Así fue, así fue. Y te digo, y ese, dije, bueno, voy a filmar ese corto, lo voy a filmar allá. Tal vez con eso no me aprueben, pero yo cumplo mi sueño de hacer un cortometraje, regreso a mi pueblo, al cine de mi padre, lo exhibo y me regreso a trabajar con él. Estaba, hasta eso ya estaba, ahí sí fue un poco, sí me regreso. Estaba un poco desilusionado de mi proceso como estudiante, más que del medio, un poco de mí mismo. Escojo a los compañeros que me pueden ayudar para tener un trabajo lo más profesional posible, una buena fotografía, un buen sonido, que todo fuera lo más, este, lo más profesional posible. Hago el corto, no sólo me aprueban, pues, en mi examen final, sino que me dan la primera mención honorífica, me aprobaron por unanimidad, que fue el primer examen, este, en el que se aprobó por unanimidad en la escuela. y el jurado estaba Jaime Humberto Hermosillo, Paul LeDuc, Juan Tobar, Ludwig Margules, Alejandro Pelayo, y eran ellos. Pero, pero sí era un poco de, bueno, lo filmé, lo exhibo en mi pueblo, se vuelve un récord de taquilla, por supuesto, los desconcierta un poco porque también de alguna manera mis paisanos pensaban que si yo estudiaba cine iba a hacer películas con Mario Almada, que ya era un ídolo entonces, con Valentín Trujillo, con el medio, porque cuando regresaba, este, regresaba con frecuencia, mis padres seguían viviendo allá, entonces me decían, oye, ¿ya conociste a Lucía Méndez? Pues no, no la he conocido, no, hombre, me la saludas, un poco pensaban que en la frivolidad del cine, ¿no? Y mi idea era otra, entonces, pero sin embargo rompimos récord de taquilla y fue fascinante cuando ellos mismos se ven en la pantalla. Juan Antonio, en 1984, filmas vidas errantes, una película que tiene que ver con las experiencias de tu padre como proyeccionista de cine itinerante y también con tus recuerdos de todo eso. ¿Cómo elaboraste el guión de esta película? Este, yo decía, bueno, digo, cuando pensaba como en esa actividad de él, de la que formamos parte toda la familia, de pronto, es decir, no había visto todo el cine del mundo, por supuesto, pero de pronto me di cuenta que no había visto una película con ese personaje, ¿no? Sí las hay, por supuesto, que sí las hay en todo el mundo, pero yo no las conocía hasta entonces, ¿no? Y esto podría ser un buen punto de partida. Ese guión lo escribí bajo la supervisión de Jamiberto Hermosillo en un taller que tuvimos y de pronto le pregunto, oye, ¿crees que esto pueda ser interesante? Lo empezamos a ver, escríbelo, desarrollalo y al final, bueno, tenía un guión, un guión por hacer, ¿no? Supongo que fue muy particular el poder recrear tus propios recuerdos en la película. Sí, yo creo que, yo creo que, vamos, un director no necesariamente tiene que volver a su pueblo a filmar, lo puede recrear en otros lugares y yo pienso que tal vez tenía que ver un poco con mi inseguridad y con la certeza también de que al hacerlo en mi pueblo sería, propiciaría un poco la credibilidad de la película, del resultado, de que al estar en esos lugares todo aquello tendría la carga de verosimilitud que yo buscaba, cosa que creo que fue una solución afortunada, creo que el resultado fue favorable, pero sí estar de pronto ahí recreando todo aquello con la dificultad del debutante, de cómo montar tu primera escena, cómo dirigirte a los actores, ya no un grupo de adolescentes como había sido en el corto, sino con actores profesionales, no profesionales, actores debutantes, un poco cómo consolidar que todo eso fuera congruente en el resultado final. La relación con José Carlos fue un poco difícil porque siendo un gran actor estaba acostumbrado a otro tipo de personajes mucho más dramáticos, mucho más intensos y justamente para encontrar esa cotidianeidad que yo pretendía plasmar, todo eso no le fue fácil, pero al final se dio porque uno tiene que estar muy convencido de qué es lo que estás queriendo lograr de un actor. Si cedes en ese momento a que el actor te haga su propio personaje, pues estás perdido porque entonces no estás proponiendo nada diferente. Claro, el personaje tiene muchas cosas de José Carlos como actor, pero también tiene unos matices y unas cargas emocionales que no se las he visto en otras películas, ¿no? Y entonces es cuando inclusive sientes que sí lo dirigiste, que tampoco te queda muy claro. Así como le digo al señor José Carlos Ruiz que ya había ganado a Arieles, que ya tenía una trayectoria en teatro y en cine, ¿cómo le digo que lo que tiene que hacer es actuar lo menos posible? No fue sencillo, es un hombre de carácter fuerte y difícil, pero al final la película fue de nuevo muy bien recibida, fue muy bien recibida porque se exhibió en Cineteca Nacional, pasó dos semanas lo habitual, pero fue invitada al Festival de San Sebastián y ganamos el premio de la crítica internacional, el de la FIPRESI y el premio de nuevos realizadores que otorgaba la televisión española y luego en México de regreso pues los Arieles, las Diosas de Plata, en la Prima. Pero no fue nada mal. No, nada mal. En 1989, Juan Antonio, diriges una película titulada Pueblo de Madera. Podemos decir que se trata de un proyecto un tanto más ambicioso que el anterior, ambicioso porque es aproximarse a los habitantes de este pueblo, un pueblo que vivía a través de los aserraderos, del trabajo de los aserraderos. ¿Cuáles fueron las complicaciones de este trabajo en particular? ¿Fue para ti difícil levantar tu segunda película? Fíjate que fue difícil porque de Vidas Cerrantes que de nuevo en Vidas Cerrantes yo entiendo que me da la certeza que no me había equivocado, que todo aquello que yo pensaba y planeaba hacer de regresar a la Sierra de Durango a filmar no estaba tan equivocado porque los resultados habían sido muy favorables, pero pasan varios años para poder levantar otro proyecto. Me dedico desde luego a escribir ese guión inmediatamente que terminé Vidas Cerrantes con muchas más ambiciones. Vidas Cerrantes es una película sencilla de básicamente dos personajes y de pronto aquella idea embrionaria de Pueblo Vencedor del Sol de este grupo de jóvenes que trabajan en el aserradero y que no ven expectativas de cambio en ese lugar. De hecho, yo quería hacer otros dos cortometrajes para hacer un largo de varias historias. Finalmente, encuentro que la solución no es hacer cortos sino un largo que incluya todas esas historias y varias más que tienen que ver con el deseo, la voluntad de reflejar la vida de este pueblo de San Miguel de Cruces en una película. No fue fácil desde la etapa del guión porque cuando lo empiezo a pensar eran muchos personajes, muchas anécdotas, muchas pequeñas historias secundarias, pero lo que logro descubrir entre múltiples intentos de hacer el guión es encontrar la unidad de tiempo. La unidad de lugar era desde luego el aserradero de San Miguel de Cruces, los personajes que ahí vivían, que era un poco la idea de contar un gran fresco cinematográfico como muchas otras películas que existen en todo el mundo, pero la unidad de tiempo está determinada por el momento en que los niños, los protagonistas que guían prácticamente toda la película terminan la primaria y cuando el periodo vacacional concluye que uno se va a ir a la ciudad de Urango a estudiar y el otro se va a quedar a trabajar en el aserradero, pues concluye prácticamente un periodo de dos meses y cuando descubro eso el guión fluye prácticamente y lo escribo en muy poco tiempo. Pero sí, la idea era como contar a través de esa realidad particular de un pueblo de la Sierra de Durango algo que pues creo que nos puede ser familiar que les podría ser familiar a espectadores de cualquier parte del mundo. Y había más seguridad de tu parte como director. Sí, por supuesto. Hice otra película intermedia por ahí después de Vidas Errantes Obdulia en la ciudad de Guadalajara para el tercer concurso de cine experimental con un grupo de estudiantes de Jaime Humberto Hermosillo que ya estaba radicando allá entre los cuales estaba por ejemplo Guillermo del Toro como parte de ese equipo fue mi asistente de dirección lo cual es como muy curioso porque era un joven un chavo muy jovencito muy dinámico pero fue un episodio digamos de transición en mi trabajo para llegar a Pueblo de Madera lo mío sentí yo que era la Sierra de Durango esa película filmada en Guadalajara no fluyó como yo hubiera querido ¿qué buscabas en Pueblo de Madera como cineasta? mira había hay una premisa literaria de Tolstoy que decía descríbeme tu pueblo y serás universal cuando yo descubro esa frase los relatos de Tolstoy de muchos otros escritores que prácticamente se basaban en lo mismo fue determinante porque dije es cierto muchas películas que me gustan están hechas en un pueblo las películas de Kurosawa muchas películas de John Ford mucho cine italiano podría ser que acaso el pueblo de San Miguel de Cruces que existe podría se podría se podría difundir lo que ahí pasa como algo que valga la pena de ser mostrado cinematográficamente y eso me movió claro no sabe si va a ser universal o no hasta que la película tome su propio camino pero hay un poco esa voluntad que la realidad local la realidad que yo conocía de primera mano podría ser llevada a la pantalla para hacer todavía una reflexión más profunda sobre las condiciones de vida de ese lugar que pueden ser las de cualquier otra parte del país y del mundo en última instancia pero de entrada saber que en esos entornos de vida hay muchas cosas muchas historias muchas historias que contar muy bien amigos esto es el taller de actores profesionales regresamos después de esta breve pausa con Juan Antonio de la Riva amigos esto es el taller de actores profesionales nuestro invitado es Juan Antonio de la Riva Juan Antonio en el 2002 filmas El Gavilán de la Sierra una película también muy ambiciosa que aborda las leyendas populares y la expresión de estas a través de los corridos es una película que también no se narra de una manera lineal así es ¿qué fue lo que te atrajo de este asunto? de hecho El Gavilán de la Sierra mi plan era filmarla después de Pueblo de Madera el primer guión ya estaba listo después de Pueblo de Madera yo no pretendía hacer una trilogía ni mucho menos ahorita sería parte de una trilogía yo quería hacer más películas en la Sierra de Durango siento que es un lugar de donde pueden emanar muchas más historias y para mí el siguiente paso era El Gavilán de la Sierra a partir de un suceso de La Nota Roja de principios de los 90 donde encuentran a unos muchachos acribillados en la Sierra era una gran noticia ahora es una noticia de todos los días es más ya no es noticia que eso ocurra hago el guión a partir de una mínima investigación conozco bien los lugares conozco las características y desde el momento mismo de la primera escritura de la escritura del primer tratamiento aparece ya la idea de contarla en diferentes tiempos y no solo eso aparece la idea de contarla en diferentes tiempos sin cortes ni transiciones teniendo un plano secuencia como transición de tiempo exactamente pero eso está desde el guión no es una idea que aparezca en el momento de la realización creo que en el guión diseñas y preparas la futura película desde el momento de la escritura por lo menos cuando los guiones son propios estás ya trabajando en función de la futura filmación en esta película también rindes un homenaje a Mario Almada el segundo ¿cómo fue dirigir a una persona que admiraste desde muy pequeño Juan Antonio? es un actor tan natural que no tienes que pedirle nada especial de hecho cuando trabajo con los actores los dejo interpretar la escena como ellos creen que debe ser y a veces no hay que hacer más que pequeñas correcciones claro interpretan interiorizan pero de acuerdo a las exigencias del guión pero proponen y cuando un actor no está en el tono adecuado pues lo buscamos y lo encontramos en ese momento porque para ello ha sido seleccionado con ciertas características no llevas a un actor con el que vas a llegar a partir de cero el propio el momento en que lo seleccionas estás pensando ya en que puede tener cierto rango actoral pero con Don Mario Almada lo dejas estar ante la cámara que es lo que sabe lo sabe hacer muy bien y es un hombre muy entrañable en Pueblo de Madera por ejemplo recuerdo que estábamos filmando y nadie del pueblo entorpecía la filmación no había curiosos mientras filmábamos pero el día que llega a filmar Don Mario Almada que era un solo día de trabajo para la secuencia del duelo que sueña este personaje el pueblo del Salto Pueblo Nuevo Durango y pueblos circunvecinos se dieron cita a ver la filmación porque iba Mario Almada un hombre realmente famoso estuvo que acordonar llamar a la policía para que nos permitieran filmar y después de eso Don Mario se tomó fotografías con todos y cada uno de los habitantes del lugar que llevaban cámara pero es un personaje esencial emblemático del cine mexicano es como haber deseado trabajar con Pedro Armendariz con Pedro Infante o con Tintán para mí uno de sus sueños y que han sido realmente pocos uno de sus sueños era Don Mario Almada ¿qué es lo que buscas de un actor? eres un director que busca ciertas características en su reparto ¿tienes identificado qué es lo que buscas exactamente? sí verosimilitud primero que el actor parezca el personaje de la película físicamente por sus rasgos por sus características físicas primero que parezca esa virtud que te digo que la gente le veía a Mario Almada que parecía de adeveras yo me plantearía lo mismo hacia los actores que parezca de adeveras que parezca que en esta historia que en estas historias por lo menos en las durangueñas que es donde podría hablar con mayor seguridad que parezcan de San Miguel de Cruces si logro es que la apariencia física de entrada sea verosímil creo que habremos avanzado mucho y desde luego a la hora de hablar con ellos no hago castings muy amplios no creo en ellos de hecho cuando empiezo a trabajar y a buscar actores solicito bajo ciertos rasgos y características un grupo bastante reducido aunque sean nuevos actores no necesariamente ya conocidos pero para para tener una entrevista lo más sincera no me gusta la prueba de cámara no me gusta montarles una escena la he llegado a hacer pero no me funciona me funciona el trato y la relación que puedo y eso lo puedes leer en una plática común y corriente sin duda sin duda me puedo equivocar también pero sí la primera entrevista es fundamental ¿qué sucede cuando te equivocas Juan Antonio te das cuenta que estás dando una película y que el actor que contrataste no era el debido me ha ocurrido me ha ocurrido pocas veces es decir puedo haberme equivocado en que el actor tuviese carencias a veces para el resultado final no una equivocación del todo sí exactamente pero tal vez no tenían las mismas facilidad que el resto porque a la hora sobre todo de engranar con todo el resto del reparto alguno es cuando titubea o se siente nervioso y tratas de diriges de manera diferente a cada uno de ellos cuando te llega a pasar no tienes más que asumirlo trabajar particularmente con ese actor ser paciente y darle la confianza para que lo haga ¿cómo trabajas? ¿es de los directores que da direcciones específicas? ¿das margen a la improvisación? bueno el trabajo escénico está en función de la cámara no hay un storyboard no creo en el storyboard y me da mucha pena decirlo cuando doy clases no torturo a mis alumnos con ello porque me di cuenta en mi primer película donde llevaba yo el storyboard que de pronto parecía que estaba yo ilustrando una historieta y tenía ante mí todo el paisaje de la sierra y me lo estaba perdiendo porque de pronto cuando colocas la cámara dices puede ser aquí pero visualmente tenemos más riqueza allá pero el contraluz es mejor por acá tal, tal y tal entonces la escena se empieza a hacer a partir de la posición y los movimientos de cámara que están previstos desde el guión cuando dices se levantan se mueven van vienen se acercan cuchichean todo eso está previsto desde el guión entonces el actor tiene que plegarse un poco a eso y claro lo vas definiendo en función también de sus propios movimientos y la naturalidad que todo eso te da entonces pero no hay improvisación no 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 que estén ceñidos a un guión de hierro pero lo que te comentaba hace un momento has escrito durante tantos tiempos un diálogo buscando que sea verosímil de acuerdo al origen de los personajes que no se puede cambiar por otro modismo que no puedes cambiar por una frase coloquial que no se dice en ese lugar he batallado mucho para llegar a una frase mínima pero que es totalmente verosímil en el contexto de la sierra de Durango que no se puede cambiar por una frase urbana entonces los actores tienen que decir eso pero si a la hora que empiezan a actuar a ensayar ahí si si hay un ensayo ante cámara cuando empezamos a ensayar el actor tiene toda la libertad de hacer su interpretación eventualmente porque ya fueron escogidos por ciertas características ya no hay que empezar de cero y en ese momento te das cuenta si su interpretación es adecuada o no y te dedicas a moldearla a conducirla hacia un resultado determinado un actor digo lo que más trabajan muchos actores que no son de Durango que no son norteños cuando vamos a filmar allá es el acento por supuesto pero entonces hay poca cultura de acento en la formación actoral en México creo que sí absolutamente entonces hay un hay un estereotipo del norteño que es es muy difícil de creer entonces a veces el actor es una cosa de Sinaloa otra cosa de Durango y otra cosa de Baja California y el actor llega por ejemplo a hablar como norteño del género norteño que no existe pero así un poco como norteño atravesado no momento espérame en esto hay matices y no puedes golpear tanto la voz o los remates finales y empiezas a trabajar en eso pero se vuelve un trabajo lo sé porque un actor me lo dijo yo no soy no era consciente de eso dirijo de cerca y de manera personal a cada actor si un actor está bien él ya no o sea muy bien pero sé que el otro está fallando en algo me acerco a él para planteárselo de manera personal y eso hace porque ese mismo actor me lo dijo que se sienta mucho más seguro de que alguien se está fijando en él no es un poco no es ni mucho menos el grito de apúrate o estás llegando tarde o no llegas a la marca o estás equivocándote no hay un grito que los intranquilice sino al contrario hay un respeto hacia su trabajo y se vuelve personal me acerco a él y se lo digo pero tío yo no fui consciente hasta que un actor me lo señaló y lo he aplicado siempre de toda la vida de tal suerte que el actor se siente confiado y lo veo yo no sé pues digo te voy a confesar algo de pronto alguien no sé si soy buen director o buen director de actores porque no me doy cuenta cabal de mi trabajo ni me pongo en un pedestal donde yo diga yo sé cómo hacer todo y puedo lograr que actúe cualquier persona no lo sé pero me doy cuenta que sí he logrado dirigirlos cuando veo a esos mismos actores en otras películas y son diferentes a veces son mejores por supuesto pero también de pronto sé qué raro podría haber dado mucho más porque yo porque yo sabría cómo haberlo habérselo pedido o habérselo explicado estamos de acuerdo que el cine es un medio totalmente del director en este caso los actores de alguna manera en el teatro pueden apoderarse en cierto momento del montaje vaya con una dirección muy clara también pero pero el cine sí es el ojo del director como lo estás diciendo sí porque al final cuando llegas a la escena correcta este es bajo tu bajo tu mirada y en el teatro que puedes llegar al mejor ensayo antes de la función pues las funciones pueden irse modificando cada función si el director está presente probablemente todos se plieguen a aquel ensayo pero cuando el director no está entonces van haciendo modificaciones o el mismo director va modificando en el transcurso de las presentaciones tales o cuales movimientos o tonos y en la película uno como director llega a la toma justa a veces no es la mejor toma porque también o la mejor interpretación porque estás también en circunstancias muy particulares de tiempo ¿no? al filmar en plano secuencia que intervienen muchos factores para lograr la escena pues también es un hecho que no puedes permitirte cancelar ese día tu trabajo y reiniciarlo al día siguiente llegas hasta donde obtienes lo mejor de ese momento y de esos actores en ese momento particular y a veces por eso es tan difícil volver a ver las películas porque cargas con eso para toda tu vida muy bien amigos esto es el taller de actores profesionales después de esta breve pausa vamos a continuar platicando con Juan Antonio de la Riva esto es el taller de actores profesionales y él es Juan Antonio de la Riva Juan Antonio ¿qué tanto te afecta o importa la opinión de la crítica especializada de tus películas? no es una pregunta sencilla ni la respuesta tampoco y al mismo tiempo es muy simple el crítico es un espectador de cine que ve tu película y como cualquier espectador al término de una función tu película puede gustarle o no solamente que el crítico la expresa la escribe la manifiesta y puede ser muy difícil puede ser muy difícil porque si desde luego has hecho tu trabajo con tanto esfuerzo con tanta pasión con tantos problemas muchas de las veces con tantos obstáculos por vencer que de pronto el crítico con la mano en la cintura dice no me gusta la película por todo esto pero tenemos que tener una madurez ante esa opinión ¿qué te provoca ver tus películas a destiempo? no las veo ¿de verdad? de verdad me cuesta el mismo trabajo que la primera vez las he visto tantas veces las escribí las filmé las edité estuve en todo el proceso de postproducción hasta el último momento de tal suerte que una vez terminada la película digo ya está y no es una pose ni mucho menos me duele mucho ver las películas eventualmente veo un fragmento eventualmente veo el final y a veces me sorprende acabo de ver el final de Pueblo de Madera hace poco en una clase y me entregué antes de que terminara veo el final y me emociona la congruencia de lo que he vivido con lo que he filmado justamente porque ahora a través de las redes sociales me encontré con el personaje en el que me inspiré para hacer el retrato del niño que se queda en ese lugar un compañero de la primaria lo único que hay de autobiográfico en Pueblo de Madera es que el niño que se va a la ciudad de Durango podría ser yo no lo soy pero está inspirado un poco en esa experiencia y el otro niño el que se queda está inspirado en un compañero de la primaria y lo acabo de encontrar entonces vi el final de la película y me emocioné por esa esa congruencia y esa cercanía con la realidad que tanto me obsesionó que tanto me obsesiona quiero que me contestes esto con toda la honestidad ¿te has llegado a arrepentir de haber filmado una película o no haber participado en determinado proyecto? me he arrepentido de películas no del todo pero de alguna película por encargo alguna película por encargo sí la acepté con mucha reticencia pero tenía yo un poco la promesa de que si hacía esa película podría filmar un proyecto mío cosa que no ocurrió y no me arrepiento del todo tampoco no podría renegar de ninguna de ellas aún la más la más modesta porque fue me queda clarísimo fue un gran aprendizaje ¿cómo puedes comunicarte con tus actores con tus técnicos y hasta con el público si no has aprendido tu oficio? y todas estas películas la más sencilla la más modesta la del argumento más banal me sirvió justamente para eso todas ellas me dieron herramientas para poder depurar mi forma de trabajo mi seguridad y sobre todo y continuar pues con el objetivo de seguir haciendo cine ¿no? es una pregunta que te quiero hacer desde el momento que me dijeron que te iba a entrevistar ¿cómo viviste la transición de la película en sí al mundo digital al cine digital? ¿para ti cómo fue eso habiendo realizado estos homenajes a la película? sin problema solamente he hecho una película bueno hice algunas películas en formato para televisión cuando todavía era en cinta hice tres películas para televisión acabo de hacer una película digital una película muy sencilla muy modesta sin problema es solamente un instrumento sí por supuesto oye yo crecí tocando la película de 35 milímetros en el cine de mi padre la agarraba y la veía cuando se llegaba a dañar y cortaban un pedazo para volverla a unir me quedaba con esos fragmentos y los guardé durante muchos años sabía conocía el sabor de la película porque para pegarla el proyeccionista le ponía saliva y luego la raspaba y la unía con el otro entonces yo ahí hacer lo mismo sé el sabor que tiene la película cinematográfica la cargué la padecida vamos de hecho eran cosas muy pesadas la utilicé para filmar mis películas pero al momento en que cambia no veo mayor problema porque se sigue contando una historia entonces si es un soporte o es otro realmente no me preocupa mucho hay una preocupación si el digital no va a perdurar tanto como el negativo no pienso en la posteridad tampoco así como no bueno es que qué va a pasar con mis películas digitales cuando haga más se irán a perder pues no sé no filmas para la posteridad o para la inmortalidad porque eso está en vago filmas por el deseo de hacerlo por ser congruente con lo que te propones porque alguien llegue a apreciar tu trabajo y lo otro si existe es algo que no no está en uno poderlo lograr pero el tránsito a lo digital me gusta en la medida que veo que los equipos son más 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 pequeños más más fáciles de movilizar y que por consecuencia creo todavía no lo he desarrollado mucho tendrías que filmar de manera más rápida y no pensar como creo que ocurre que el material prácticamente no cuesta al contrario si eres un director de tres o cuatro tomas digitalmente tendrías que llegar a las tres o cuatro tomas al plano secuencia completo este satisfactorio y filmar el que sigue y el que sigue y la iluminación se ha modificado creo que se requiere menos iluminación pues por consecuencia el procedimiento en lugar de filmar nunca he filmado más de cinco semanas este creo que entonces ahora podría filmar en cuatro con la misma con la misma exigencia profesional para obtener un resultado ¿no? Juan Antonio creo que tan importante es la intuición en el trabajo del director creo que que el cine funciona a partir de intuiciones porque desde luego digo hay un trabajo de profesionales de especialistas pero la la intuición creo que es esencial y sobre todo en aquellas películas que uno como espectador que yo como espectador considero esenciales que hay el brote de una mirada de un guiño de una actitud que está en ciertas películas que está mucho más allá de lo técnico y lo formal y cuando uno trabaja ya como director te tienes que ir dejando llevar por eso tener todos tus elementos preparados listos todo aquello que es necesario para contar tu película un guión aprendido actores caracterizados la cámara la iluminación todo eso para que de pronto en el momento oportuno si algo no funciona sea tu intuición la que te guíe es la intuición la que te hace sentir si un actor lo está haciendo correctamente no una técnica por lo menos en mi caso no soy tan formal pero sientes como que le falta algo de verdad y es esa intuición que uno empieza cuando uno empieza a percibir que algo no fluye o no va o que de pronto algo que no tenías contemplado tu intuición te dice hay que hacer este pequeño cambio o hay que hacer esta modificación o hay que suprimir tal cosa creo que la intuición es fundamental como en toda otra actividad creativa esta pregunta solemos hacerse a los actores pero ahora la hacemos a los directores y es que es lo más entrañable que te haya sucedido ejerciendo el quehacer cinematográfico Juan Antonio que podría ser lo más entrañable fíjate este de hecho la propia filmación es algo tan tan hermoso tan satisfactorio como todo un grupo de personas trabajan para que lleves adelante tu sueño que eso es muy grato ese sería como lo primero y lo otro es la respuesta de los espectadores recuerdo que cuando exhibí vidas errantes en Durango hubo un fue un poeta este mundo Bermúdez fue a ver la película él no escribía en el periódico no era crítico de cine y su comentario fue que le había gustado la película por estas y otras razones pero que al final había salido del cine sintiéndose alegre y sintiéndose bueno y entonces ese comentario es como de lo más grato que yo he escuchado respecto al trabajo que yo he hecho no todo mundo lo puede manifestar pero he estado en muchas circunstancias donde he visto como esa reacción de los espectadores otros me lo han comunicado al paso de los años y la distancia el poder haber logrado que esos espectadores muchos inclusive que no seguramente no conozco pero que sientan que esas películas les han aportado a algo como seres humanos mostrarles esa realidad desde mi punto de vista de la forma en que yo lo he hecho que les haya dicho algo ¿crees que el cine puede cambiarle la vida a alguien? yo creo que ayuda yo creo que ayuda no es decir una película no cambia la realidad de alguien ni cambia el mundo pero creo que aporta algo porque es lo que a mí me sucedió como espectador ¿no? el impacto que tuve conociendo grandes películas y grandes directores cambió mi visión del mundo cambió mi visión del cine y por consecuencia me dio seguridad para hacer para el oficio que tengo y para percibir la vida y la complejidad humana de otra manera como lo puede lograr el arte a través de la literatura del teatro pero creo que el cine puede ayudar ¿no? propiciar algo favorable en la percepción del espectador bueno Antonio fue un placer tenerte aquí en el taller de actores profesionales fue una velada muy instructiva muy divertida espero que también para ti por supuesto sabemos que estás preparando una película de zombies en la independencia y tenemos muchas ganas de verla suena un poco descabellado pero será más congruente con lo que hemos estado hablando no lo dudo esta es tu casa y regresa cuando quieras muchísimas gracias Oscar muchas gracias un placer fue un gran gusto estar contigo conozco conozco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.